¿Estás cansado de pasar mañana, tarde y noche preparando comidas? Seguro que te encantaría encontrar la forma de preparar tus comidas y postres en menos tiempo. Pues ya está aquí. Te presentamos Nicer Dicer Plus, el aparato más revolucionario y evolucionado del mercado para preparar cualquier tipo de comida en cualquier época del año. Hola a todos y bienvenidos. Hoy os presentamos uno de los productos más innovadores y versátiles que se han inventado. Un producto para ahorrarte tiempo y dinero en la cocina. Quedaos conmigo y os enseñaré este increíble aparato de cocina, pero antes saludemos a mi amigo, el chef Tony. Hola Elizabeth. Hola Tony. Me alegro de verte. Y yo a ti. Escucha, si te gusta preparar comida rápida y fácilmente, tienes que ver esto. Este es el nuevo Nicer Dicer Plus. Y todos los alimentos que ves aquí han sido cortados en cuestión de segundos con las diferentes cuchillas que trae consigo el asombroso Nicer Dicer Plus. Con este aparato podrás hacer infinitos platos de la manera más fácil y rápida. Increíble. En cualquier tamaño, ya sean cuadraditos, tiras, rodajas... ¿Qué te parece una verdura perfectamente troceada? No importa lo que sea, patatas, zanahorias, calabacín... Lo que quieras. Y lo mejor es que es solo cuestión de segundos. Y múltiples formas de cortar carne, verdura, fruta, lo que quieras. Puedes cortar lo que quieras en un instante. Y en un abrir y cerrar de ojos tienes una, dos, tres, cuatro ensaladas perfectas o unos huevos perfectamente cortados. Asombroso. Y esta es mi favorita. El cortador con cuchilla triangular más fácil de usar que hayas visto. Harás las mejores rodajas y los mejores cortes que jamás hayas hecho. Extra finos y perfectos. Y por último, pero no menos importante, el rallador. Por supuesto. Podrás cortar las zanahorias para ese bizcocho especial o hacer ralladuras de limón, naranja o chocolate. Tony, ya veo que está todo pensado. Por supuesto. Porque Nicer Dicer Plus lo hace todo. ¿Estás cansado de pasar mañana, tarde y noche preparando comidas? ¿Has cortado, picado y rallado más verduras y frutas que en toda tu vida? ¿Acumulas en la cocina aparatos inservibles que no hacen más que ocupar espacio y coger polvo? Seguro que te encantaría encontrar la forma de preparar tus comidas y postres en menos tiempo, con menos dinero y ocupando el mínimo espacio. ¿Me equivoco? Pues la solución ya está aquí. Te presentamos el aparato más revolucionario y versátil del mercado con el que prepararás cualquier comida en solo minutos. Nicer Dicer Plus está fabricado con tecnología alemana y cumple con los estándares de la más alta calidad en aparatos de cocina. Cortarás, pelarás y trocearás todo tipo de alimentos en muy poco tiempo y de la manera más fácil posible. Y gracias a las cuchillas incorporadas podrás trocear y cortar hasta de 11 maneras distintas. ¿Por qué llorar cortando cebolla? Con Nicer Dicer Plus podrás cortar la cebolla entera de una sola vez y en un solo instante. O cortar un tomate como si fueras un cocinero profesional. Haz una deliciosa macedonia en menos de 60 segundos. Además el cierre y el envase son transparentes, así que siempre verás lo que hay dentro. Sírvelo todo en el mismo envase y si sobra, ponle la tapa y estará listo para guardar. Incluso podrás llevártelo y convertirte en el protagonista de la próxima fiesta. Y cuando ésta haya terminado, simplemente lo enjuagas y al lavavajillas. Una vez limpio, guárdalo donde quieras, no te ocupará espacio. Adquiere ya al increíble precio que aparece en pantalla el Nicer Dicer Plus, la evolución del Nicer Dicer del que se vendieron más de 5 millones de unidades. Recibirás la tapa con bisagras que se ajusta en el envase y que cuenta con el botón especial para una limpieza rápida y sencilla. Las cuchillas de acero inoxidable pulido con láser que nunca perderán su brillo. Recibirás una para cortar en cubitos pequeños y medianos, otra para cortar con un tamaño más grande en forma de cubos y láminas y una cuchilla especial circular, cortadora y troceadora con la que podrás cortar en gajos, huevos, manzanas, patatas y todo lo que quieras. Todo esto junto con el accesorio especial de doble acción giratoria para pelar por un lado o por el otro, el cubre cuchillas para la máxima protección, el pelador especial y el libro de recetas para sorprender con platos deliciosos. Y aún hay más, también recibirás la tapa para conservar y guardar cualquier plato que hayas preparado, ¿no es genial? Todo al increíble precio que aparece en pantalla. Pero espera, que aún hay más. Si nos llamas ahora te incluiremos en la oferta el cortador con cuchilla triangular para hacer las rodajas y lonchas más perfectas y rápidas, el accesorio de protección para utilizar el cortador con la cuchilla triangular y la cubierta especial para tapar la cuchilla. ¿No es genial? Y para hacer esta oferta aún más increíble, te llevarás de regalo el rallador especial para rallar queso, limón, naranja, chocolate... Según rayes, irá cayendo al envase. Y la tapa de protección para que guardarlo sea seguro y fácil. Adquiere ya Nizer Dizer Plus con todos sus accesorios al increíble precio que aparece en pantalla. En esta oferta única recibirás la tapa principal con el botón de limpieza, el envase transparente, las cuchillas, el accesorio para cortar, el protector, el pelador, la tapa, el libro de recetas, el set cortador y el rallador para gratinar. Un completo set de cocina que puede ser tuyo al increíble precio que aparece en pantalla. Llámanos. ¿Pierdes horas cortando, rebanando y rallando? Olvídate de cacharros que sólo quitan espacio en tu cocina. Te presentamos Dizer Express. La increíble innovación que te permitirá cortar, rallar, trocear, picar y rebanar en cuestión de segundos, sin ningún esfuerzo y con total seguridad. No cortes una patata así. Córtala en un segundo con Dizer Express. Tienes hasta 14 tipos de corte. Harta de llorar cortando cebollas, Dizer Express cortará la cebolla en un segundo, sin lágrimas. Rebana tomates más rápido que un profesional. O corta los engajos. Podrás trocear manzanas así de fácil. Corta verdura en sticks y en un momento disfruta de unos apetecibles y sanos crudités. Y corta cualquier alimento de forma simétrica en segundos. Pimientos, champiñones, fresas, pepinos, queso, huevos duros, melón. En menos de un minuto prepara esta increíble ensalada. El secreto de Dizer Express son sus hojas de acero inoxidable que nunca hay que afilar. Por eso el corte de Dizer Express es siempre perfecto. Mira cómo rebana la verdura en láminas para hacer a la parrilla. Los alimentos caen de forma limpia dentro del recipiente. Sirve directamente del recipiente o ponle su tapa y guarda la comida para más tarde. Podrás apilar varios recipientes. Ocupará muy poco espacio en tu nevera. Y al ser transparente siempre sabrás lo que guardas en cada uno. Lleva tu comida donde quieras con Dizer Express. Y límpialo tan solo enjuagando con agua. Además, se guarda de forma compacta en cualquier sitio. Consigue tu Dizer Express compuesto por el recipiente transparente y las tapas para cortar, rebanar y conservar que además incluye el cortador a dados pequeños, el cortador a dados medianos, el cortador a dados grandes, el cortador a láminas, el cortador en cruz para trocear, la cuchilla para rebanar y el protector de manos. Y si llamas ahora, te regalamos el kit de rayar compuesto por el rayador estándar, el rayador en juliana y el rayador de púas. Conseguirás los tres rayadores completamente gratis. Con Dizer Express todo esto será tuyo por el increíble precio que aparece en pantalla. No esperes más y aprovecha esta oferta exclusiva. Llama ahora. ¿Odia esas enormes máquinas? ¿Tantas partes y limpiarlas es una pesadilla? Si la comida buena y saludable lo hace feliz, usted necesita Happy Chop. Las cebollas me hacían llorar y no hay nada peor que ver llorando a un hombre adulto. No más. Happy Chop le permite cortar, picar o rebanar cebollas sin cuchillos y sin lágrimas. Haga un saludable omelette occidental con champiñones, cebolla picada, tomates y pimientos. Tan rápido como un conejo pique apio, zanahorias e incluso rábano para una ensalada de jamón, pollo o huevo. Si usted ama las frutas pequeñas e incluso las grandes, usted amará Happy Chop. Pique queso duro para gratinarlo. Pique, like y califique. Pique manzanas y apio. Agregue nueces para una gran ensalada Walter. Es sencillo y es chic, como yo. Espere a probar mi salsa Cha Cha Chop. En poco tiempo tendrá una sabrosa y divertida salsa picante. ¡Wow! Tan fuerte que hasta pica hielo. Excelente para un raspado. ¿El tamaño importa? Happy Chop es tan compacto que nunca querrá guardarlo. Las hojas de acero pican y rotan en édulos diferentes. Es más seguro y rápido que usar cuchillos. Tan resistentes que le garantizamos que no perderán su filo o las reponemos gratuitamente. Incluso viene con su protector. Eso me hace muy feliz. Y lo mejor de todo, se abre como una flor y se enjuaga con facilidad. Ahora usted obtiene el Happy Chop más la tabla flexible para picar a un precio increíble. Llame en los próximos 10 minutos y duplicaremos su orden. Eso significa dos Happy Chops y dos tablas para cortar. Ordene ahora y además obtendrá el pelador sónico. Vibra tan rápido que no puede cortar sus dedos. Añada el utensilio rallador para rallar queso o chocolate sobre cualquier postre. Es gratis. Solo pague el manejo y envío. Usted obtendrá todo con un valor de más de 2 mil pesos a un precio increíble. Así que llame ahora. Llame ahora. Hey, you and you, come on over here a minute. I want to introduce you to a revolutionary new product called the Veggie Chop. Come on in, I'm going to show you how it works. You need to chop a few onions. There's no plug, no batteries, no tears. Give it a couple of quick pulls. You've got chopped onions. You're making a soup? Go ahead and add your carrots, add your celery. A couple more quick pulls. How simple is that? And the Veggie Chop isn't just for cutting out vegetables. Watch how quickly it will chop these nuts. You've got a nice little dessert in mind. Watch this. And the Veggie Chop made a quick order of those. Hey, are you in the mood for some salsa? I am. Go ahead and add your tomatoes. I'm going to add your cilantro. Just all the ingredients all at once. A little lime juice. A little olive oil. And because I'm kind of a spicy guy, we're going to throw in a little red pepper. Actually, that's a green one, but it's still hot. From prep time to serve time in no time. Look at that. How beautiful is that? And finally, dessert. Give the Veggie Chop a few quick pulls. Spoon it right out onto some nice vanilla ice cream. Look at that. Hey, remember those nuts we were cutting earlier? They didn't go to waste. A few chopped nuts. Look at that. So, from salsa to guacamole, the pesto and finally dessert, the Veggie Chop by Chef. The Veggie Chop by Chef. It's the best way to prepare a good food for a delicious delicious cazuela. Corte easily the lombard to prepare a magnificent ensalada sin grasa. Or, something better. Pique kilos of onion without burning any one. If you prefer, you can also roll a coliflor or a queso favorite without any effort. The secret of NutriSlicer is in its three aluminum acero inoxidable that directs with a powerful manivela. And you know that it's very safe because it uses a revolucionary system of blockage for suction patentable. It's been literally stuck to the encimera. Incorpora muchas cuchillas en cada tambor para que dándole una sola vuelta a la manivela podamos cortar, picar o rallar 18 veces más rápido que de manera convencional. Haga cualquier tipo de ensalada usando NutriSlicer. Haga fácilmente tallarines con calabacín y añádale albóndiga. Sus hijos se chuparán los dedos. NutriSlicer también pica zanahorias, apio y champiñones, ingredientes necesarios para hacer sopas muy sabrosas, bajas en colesterol. Antes necesitaba utilizar todos estos aparatos de cocina para hacer una simple tarta de manzana. Olvídese porque NutriSlicer le permite cortar en rodajas las manzanas, picar las nueces y rallar la canela. Y cuando termine, solo tiene que enjuagarlo y como nueva. Deje de ponerse en riesgo cada vez que tiene que cortar, picar y rallar y ahorre tiempo en la cocina con NutriSlicer. La forma más rápida y sencilla de preparar cualquier plato. El siguiente programa es pagado por Bullet Express, traído a usted por Bullet Express LLC. Rebanar y cortar pollo y vegetales para freír puede ser una pesadilla en la cocina. Bueno, en menos del tiempo que toma encontrar un cuchillo afilado, usted puede tener una perfecta picada de pollo y vegetales cortados para freír, todos preparados directamente en la sartén y listos para cocinar en solo 45 segundos. Todos amamos el pie de manzana, pero sacar su grande y voluminosa procesadora y su costosa mezcladora puede llegar a ser toda una tarea. Ahora puede rebarar esas manzanas directamente dentro del plato para un pie de manzanas fresco y casero y listo en solo 60 segundos. Todos aman la pizza, pero ¿por qué paga por entrega a domicilio o se conforman con la congelada, pudiendo tener su pizza favorita casera y fresca? ¡Lista para el horno en solo 90 segundos! Ahora, de los creadores de la original Magic Bullet, viene el nuevo Bullet Express, la última máquina de comidas de 8 minutos. ¡Es correcto! Ahora usted puede preparar para calentar o comer cualquier comida familiar en solo 8 minutos o menos. Y la mejor parte es que usted puede cortar, rebanar o triturar en la sartén, olla o plato en el que esté cocinando. Ahora usted puede tener una cacerola de carne y vegetales lista para el horno en solo 45 segundos. Rebane fácilmente papas y cebollas directamente en el plato. Luego simplemente voltee la cuchilla y termine agregando queso triturado. Y ahora su delicioso plato de papas gratinadas está listo para el horno en solo 30 segundos. Con la Bullet Express nunca está limitado al tamaño de su contenedor. Ahora puede preparar todos sus ingredientes favoritos directamente en este bol para una ensalada gourmet surtida. ¡Lista para comer en solo 45 segundos! Rápidamente cambie la parte superior y ahora la Bullet Express corta y pica como una procesadora de alimentos y mezcla y licúa como una mezcladora grande. Solo ponga sus ingredientes y dos pedazos de pechuga de pavo dentro de la Bullet Express para moler y combinar todo. Y obtener la consistencia perfecta baja en grasa para un delicioso pastel de pavo molido en solo 45 segundos. ¡Listo para la Bullet Express, su máquina personal y versátil para amasar en 35 segundos! Mire mientras mezcla todos los ingredientes para masa de pan, masa de pizza y también masa de pie perfectamente cada vez. Así que quédense con Mick y Mimi mientras ellos le muestran cómo usted puede preparar cualquier comida familiar para calentar o comer en solo 8 minutos o menos con la increíble Bullet Express. ¡No lo puedes comparar! ¡Hey! ¡Pasen muchachos! ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¿Acaso llegamos temprano? No, por una vez estamos a tiempo, pero ¿dónde está la comida? Aún no empezaron a cocinar. Cálmense muchachos, Mick y yo tenemos todo bajo control. Seguro. Nos invitan para un almuerzo familiar y no hay comida. Acaban de salir de la cama. Gracias por la confianza, abuela. Siempre es un placer tenerte aquí. Ahora muchachos, ustedes están hambrientos. ¿Qué les parece unos aperitivos, sí? Solo trae la comida, Mick. ¡Vamos! Mira esto. ¿Qué les parece un aperitivo rápido? ¿Una fuente de nachos antes de la comida? En primer lugar voy a comenzar con un poco de queso. Y mira qué rápido y fácil es eso. Una montaña de queso en segundos. Mira eso. Ahora voy a poner ahí un poco de pollo. Mira qué rápido y fácil. Y tienes que tener tomates, así que voy a ponerle tomates. Y finalmente agregamos un poco de jalapeño. Eso va ahí adentro. Ahora, amigos, solo miren eso. En alrededor de 15 segundos, nuestra fuente de nachos está lista para el horno. Ralph, ¿aún te gusta la pizza, no? Seguro. Tengo esta masa de pizza casera que hice en solo 35 segundos. Les gustará lo fácil que es esto. Solo añadiré unos tomates frescos. ¿Tomates? ¿Cuántos tomates le pones? Pueden usar cuantos quieran. Yo uso cuatro. Ahora voy a añadir un poco de mozzarella triturada fresca. Esto va a estar tan bueno. Bueno, los cubren con bellas rebanadas de pepperoni. Mira eso. Nuestra pizza de pepperoni casera está lista para el horno en menos tiempo del que toma abrir una pizza congelada. ¿Y quién tenía hambre por aquí? Vamos, pruebele estos nachos. Saben bien, ¿eh? Son mejores que los de un restaurante y muchísimo más rápidos. ¿Les gustan, no es así? Sí, se ve bien. ¿Qué es eso exactamente? Sí, nunca vi una procesadora como esa. Eso es porque no es una procesadora. Esta es la Bullet Express, la máquina de comidas de ocho minutos. Comidas en ocho minutos. Ya estás en lo cierto. Con la Bullet Express puedes preparar cualquier comida familiar para calentar o comer en ocho minutos o menos. Oh, vamos, ¿ocho minutos? Sí, todo suena fantástico. Ahora vayamos por la comida. Ah, creo que la pizza está lista. Listo. Miren esto, más rápido que un servicio a domicilio y más fresco que una pizza congelada. El otro día uno de ustedes pidió un pastel de carne de pavo. Para eso voy a sacar el accesorio para comidas. Y de paso, ¿ven esto? La Bullet Express no ocupa más espacio en su cocina que una tostadora ordinaria. Dejen de lado esas voluminosas procesadoras que tienen. Ahora, para hacer un delicioso pastel de carne de pavo con romero, vamos a necesitar nuestro accesorio mezclador. Esto va aquí arriba. Solo voy a poner unas cebollas. Un poco de romero, ¿ok? Se pone la tapa y se cierra el seguro en uno, dos, tres, cuatro segundos. Nuestro romero y cebollas son procesados para alcanzar una consistencia perfecta. Esperen a ver esto. Sacamos la tapa, la sacamos. Y ahora solamente voy a añadir un poco de clara de huevo, un poco de leche descremada, un poco de sal y pimienta. Ahora miren esto. Seguro que nunca habían visto hacer el pastel de carne de esta manera. Aguarda, ¿harás carne picada de pavo? Seguro la carne picada de pavo de las tiendas tiene mucha grasa. A nosotros nos gusta la pechuga entera sin piel. Agregamos pan rallado, ponemos la tapa y miren esto. Solamente miren cómo la Bullet Express pica la carne de pavo, la cebolla, el romero y el pan rallado hasta lograr una consistencia perfecta. Ahora, ¿están listos? Miren esto. Sacamos la tapa, la sacamos. Miren eso. Es perfecto. ¿Pueden verlo? Pastel de carne de pavo. Miren eso. Hecho con pechuga de pavo sin piel. ¿Pueden ver cómo la cebolla y el romero están cortados a la perfección? Miren. Es lo más rápido que he visto. Es increíble. Ahora voy a ponerle un poco de ketchup y azúcar morena, que también se ve. Y ahora, nuestro pastel de carne de pavo con romero hecho en 25 segundos está listo para el horno. Y recuerden, nadie come carne sin papas. Prepararé el plato preferido de Mick, papas gratinadas, listas para el horno en 30 segundos. Oh, no, querida. Esas papas llevan 30 minutos. Para preparar hay que triturar y rebanar mucho. Mira, tía Marta, lo fácil que es la preparación con la Bullet Express. Solo rebanaré unas papas enteras. Las pondré aquí, en la parte superior. Caen justo dentro del plato en la que las vamos a cocinar. Mira qué fácil es. Luego unas cebollas coloradas. Por fin puedo rebanar cebolla sin llorar. Luego añadiré un poco de hinojo en nuestro plato para dar un poco más de sabor. Ahora miren esto, amigos. Solo saco la parte superior, volteo el disco y estamos listos para triturar. Ahora estamos listos para añadir el queso y miren con qué belleza es triturado dentro del plato. Ahora, todo lo que necesito es añadir un poco de pimienta triturada, un poco de crema de leche y nuestras papas gratinadas están listas para el horno en 30 segundos. ¡Guau! Eso fue rápido. Hasta tú podrías hacerlo tan rápido, Marta. Bien, preparamos la carne, preparamos las papas. Ahora creo que es el momento de preparar los vegetales. Ahora, miren esto. Voy a poner un poco de zucchini. Luego, voy a poner un poco de calabacín amarillo. Miren qué rápido y fácil es eso. Habrán notado que todas las rebanadas son iguales, lo que significa que todas toman el mismo tiempo para cocinarse. Finalmente, voy a poner un poco de remolacha para añadir color. Miren eso. Ahora, ustedes vieron que todo va directamente a la vaporera para hervir. Entonces, en solamente 15 segundos, nuestros vegetales, miren eso, están listos para cocinar. Piénsenlo. Eso es pastel de carne de pavo, papas gratinadas y vegetales mezclados. Los tres platos combinados y listos para cocinarse en menos de dos minutos con la Bullet Express. Mientras se cocina la comida, ¿qué les parece una ensalada gourmet? ¿Y qué les parece esto para hacer la ensalada? ¡Hey, Ralph! ¿Me ayudas con esto? ¿Qué? Agarra un cuchillo y una tabla. Mientras él hace eso, yo comenzaré. Ahora, ¿notaron algo? ¿Notaron que con la Bullet Express nunca se está limitado por el tamaño del contenedor como con esas viejas procesadoras de alimentos? Entonces, pueden hacer siempre lo que ustedes deseen. Entonces, si son una familia de dos personas o una gran familia de 12 personas, miren, no llevará más tiempo ni tendrán problemas. ¿Ralph, hallaste el cuchillo? ¡No tengo! Vamos a necesitar una tabla también, Ralph. Está por allí. Me encanta la ensalada así como afuera, pero demoro mucho para hacerla en casa. Mira qué fácil es llenar este bol gigante de ensalada. Solo terminaré con unos tomates. ¡Estoy listo! Bien, Ralph. Nosotros ya terminamos. ¿Qué? En la misma cantidad de tiempo que a Ralphie le tomó encontrar la tabla y buscar un cuchillo, nosotros preparamos una ensalada de tamaño familiar. Mírenla. Más grande y mejor que en cualquier restaurante. Una montaña de ensalada gourmet hecha en 45 segundos. Miren eso, amigos. Ahora ninguna comida está completa sin postre. Entonces, ¿qué les parece un pastel de queso casero al estilo New York? El pastel de queso es mi favorito. De acuerdo, miren esto. Voy a empezar con unas galletas Graham. Voy a poner alrededor de una docena. Pondré la tapa y miren esto. Miren cómo la boleta express quiebra las galletas hasta obtener la consistencia perfecta. Añado un poco de mantequilla derretida. Ahora voy a verter esta mezcla directamente en el recipiente y, Mimi, ¿podrías acomodarla por mí, por favor? Claro. Mientras Mimi hace eso, voy a poner un poco de queso crema, luego voy a añadir unos huevos, luego un poco de azúcar, extracto de vainilla y un poco de jugo de limón. Y aquí va la tapa. Y esperen hasta ver esto. Marta, ¿cuánto te tomaría preparar la tarta pastel de queso hecha en casa? Para eso necesitaría mi gran batidora. Y dime, ¿cuánto cuesta esa gran batidora? La mía, 150 dólares. ¿Y cuánto tiempo te llevó? La tarta pastel de queso, al menos 20 minutos. Necesitaría mi procesadora para triturar las galletas y mi gran batidora. ¿Tarta pastel de queso? Yo mezclo los ingredientes a mano. Es realmente un dolor en el... Como decía, abuela, esta tarta pastel de queso estilo New York está lista para el horno en menos de 60 segundos. La tarta pastel de queso es genial, pero creo que estaremos de acuerdo en que no hay postre como el pie casero de manzana. Ahora puedo empezar con unas manzanas enteras y esta base de pie hecha en casa en 35 segundos con la Bullet Express. Miren cómo las rebanadas de manzana caen en la base del pie, haciendo esto tan rápido y fácil. Ahora solo debes añadir un poco de azúcar, un poco de canela y un poco de jugo de limón. Y está lista para ti, Mick. Ahora, lo que voy a hacer es cubrirla con una tapa de masa. Y para terminar, voy a cerrar los bordes con los dientes falsos de la abuela. Pondré un poco más de canela. Así es. Ahora, nuestra fresca base casera de pie de manzana, como ven, y el relleno, ambos hechos en casa. Y están listos para el horno en menos de 60 segundos. Es increíble. Entonces, tía Marta, en el mismo tiempo que te toma hacer una tarta pastel de queso, nosotros hicimos dos postres completamente distintos. La tarta pastel de queso y una de manzana. Todo fresco y en casa y listo para hornear en menos de dos minutos. Gracias a la Bullet Express, hicimos la fuente de nachos, que ya comieron, ¿recuerdan? Y la pizza de pepperoni, deliciosa también. Y el pastel de carne está listo. Marta, sé que eres una experta cuando se trata de pasteles de carne, pero ¿has probado algún pastel de carne tan bueno como este? No lo puedo creer, esto es fantástico. Y aquí están las bellas papas gratinadas y los vegetales hervidos. Tenemos la carne, papas y vegetales. Una comida familiar, todo fresco y completa, toda preparada en menos de ocho minutos. Y hicimos también la ensalada más grande que hayas visto dentro o fuera de un restaurante. Y no se olviden de los postres. Miren la tarta pastel de queso. Y aquí está el pie de manzanas recién horneado. ¡De gran hombre! Mick, no dudé de ti ni por un segundo. Mira, con la Bullet Express, realmente puedes preparar cualquier comida familiar para calentar o comer en menos de ocho minutos. Y se pone aún mejor, porque les mostraré ahora cómo la Bullet Express se convierte en una extractora de jugos, la Bullet Juicer. ¿Es juguera también? Oh, sí, pero antes de que te muestre eso, miren toda esta comida. ¿Alguien tiene hambre? Rebanar y cortar pollo y vegetales para freír puede ser una pesadilla en la cocina. Bueno, en menos del tiempo que toma encontrar un cuchillo afilado, usted puede tener una perfecta fritura de pollo y vegetales cortados, todos preparados directamente en la sartén y listos para cocinar en solo 45 segundos. Todos amamos el pie de manzana, pero sacar su grande y voluminosa procesadora y su costosa mezcladora puede llegar a ser todo en la tarea. Ahora puede rebanar esas manzanas directamente dentro del plato para un pie de manzanas fresco, hecho en casa y listo en solo 60 segundos. Todos aman la pizza, pero ¿por qué la gente pide a domicilio o se conforma con la congelada cuando puede tener su pizza favorita, fresca, hecha en casa y lista para el horno en solo 90 segundos? Ahora de los creadores de la original Magic Bullet, viene la nueva Bullet Express, la última máquina de comidas de 8 minutos. Es correcto, ahora usted puede preparar para calentar o comer cualquier comida familiar en solo 8 minutos o menos. Con su Bullet Express viene incluida la revolucionaria Meal Maker Express, diseñada para cortar, rebanar y triturar su comida favorita, ya sean vegetales, carne o fruta. Y la mejor parte es que usted puede cortar, rebanar o triturar en la sartén, cacerola o plato con el que cocina. Ahora usted puede tener un guisado de carne y vegetales listo para el horno en solo 45 segundos. Corte papas y cebollas fácilmente dentro del plato. Luego voltee el disco y su Bullet Express está lista para rebanar. Rebane el queso. Y ahora sus deliciosas papas gratinadas están listas para el horno en solo 30 segundos. O hágalo directamente en la sartén para freírlas en solo 3 segundos. Rebane queso, pollo, tomates y jalapeños sin ningún esfuerzo para un rápido y simple plato de nachos en 15 segundos que será favorito en las siestas. La mejor parte es que aún entre las procesadoras más caras, la Bullet Express nunca limite el tamaño de su contenedor. Ahora puede mezclar todos sus ingredientes favoritos directamente en este bol gigante para una ensalada gourmet surtida, de calidad, como en un restaurante, lista para comer en solo 45 segundos. O de la misma forma, rebane frutas para una rápida ensalada de frutas en solo 15 segundos. Rápidamente cambie la parte superior y ahora la Bullet Express corta y pica como una procesadora y mezcla y licúa como una licuadora grande. Simplemente ponga sus ingredientes y dos pechugas de pavo enteras en la Bullet Express para picar y combinar todo hasta obtener consistencia. Y estará listo en solo 45 segundos. La Bullet Express, su máquina personal y versátil para amasar en 35 segundos. Mire mientras mezcla todos los ingredientes para masa de pan, masa de pizza y también masa de pie perfectamente cada vez. Hacer un postre casero nunca fue tan fácil. Solo mire como la Bullet Express hace pedazos estas galletas y las mezcla con la mantequilla para hacer una base de pastel. Luego combine queso crema con huevos, vainilla, azúcar y jugo de limón. Y mire como la Bullet Express licúa y mezcla todo hasta tener un sedoso y suave relleno para este pastel de queso estilo Nueva York que estará listo para hornear en menos de 60 segundos con la Bullet Express. ¡Asombroso! La Bullet Express trae un poderoso motor de 400 watts, suficientemente fuerte para cualquier trabajo en la cocina y ocupa menos lugar que una tostadora ordinaria. Y su limpieza es sencilla. Solo enjuáguela con agua o coloque sus partes en el lavavajillas. Su Bullet Express está construida para durar y viene con una garantía del fabricante por un año completo. Usted puede gastar cerca de mil dólares en accesorios de cocina y no logrará todo lo que la Bullet Express puede hacer. ¡Nunca hubo algo así! ¡Compre ahora mismo! Durante esta oferta de TV introductoria usted no pagará mil dólares, ni 500, ni 300 y ni siquiera 150 dólares. Llame ahora y consiga el sistema completo de la Bullet Express que incluye el superpoderoso Meal Maker y sus accesorios por el bajo. Bajo costo de 6 pagos de solo 19,99 dólares. También recibe el libro de recetas Bullet Express Ready in 8 con deliciosas comidas que puede preparar en 8 minutos o menos. Pero espere, no se pierda esta exclusiva oferta televisiva. Todo aquel que compre mediante este programa recibirá este sorprendente bono que convierte la Bullet Express en el superrápido y superpoderoso Juicer Express. Ponga frutas enteras como manzanas o peras y observe como la Bullet Express rápida y fácilmente extrae todo el jugo sin dejar una gota. Hasta zanahorias enteras son instantáneamente transformadas en jugo fresco gracias a su poderoso motor de 400 watts. ¡Mire! Hasta gigantes trozos de sandía no son un problema para el Juicer Express y puede hacer un delicioso cóctel de jugo cargado de vitaminas y nutrientes. Es la manera perfecta de empezar su día. El Juicer Express es comparable a estas jugueras completas que ha visto por 150 dólares. Pero llame ahora y obtendrá el asombroso Juicer Express absolutamente gratis. Todo junto suma un valor de 480 dólares, que es suyo hoy por este precio introductorio de 6 cuotas de solo 19,99 dólares. Lo mejor de todo, pruébelas sin riesgos con nuestra garantía de devolución de dinero de 30 días. Y si la Bullet Express no es la más rápida y más versátil máquina de cocina que haya usado, simplemente devuélvala y le reintegraremos su pago sin preguntas. Recuerde, llame ahora y reciba el Juicer Express y la Magic Bullet original de un valor de 250 dólares, gratis con su orden. Los operadores lo están esperando. Llame al número gratuito ahora. Hemos visto cómo la Bullet Express puede hacer cualquier comida familiar completa en solo ocho minutos o menos. Ahora les mostraré cómo la Bullet Express se convierte en la súper rápida y súper poderosa Bullet Juicer, que extrae jugo, vitaminas y nutrientes de frutas y vegetales enteros, como una de esas jugueras comerciales que pueden llegar a costar hasta mil dólares. Miren qué rápido y fácil es. Comenzaré con unas manzanas enteras. No hay que pelarlas porque la piel está llena de nutrientes. Y miren cuánto jugo se puede obtener de una manzana. De hecho, las manzanas tienen antioxidantes. Añadiré un poco de apio, que ayuda a reducir la inflamación de la artritis. Ahora, un puño de zarzamoras. Y la Bullet Express es suficientemente poderosa para extraer el jugo y las vitaminas de esta betabel. No hay azúcares añadidos, no hay conservantes ni aditivos. Abuela, por favor, ¿quiere probarlo? No rebanamos, pelamos ni preparamos ninguno de estos ingredientes. Solo lavé la fruta para obtener un cóctel de en ocho segundos que yo llamo el Bullet Boost. ¡Delicioso! Aquí hay un cóctel de ocho segundos que me gusta llamar líquidas vacaciones. Véanlo. Ahora, voy a comenzar con unas naranjas enteras aquí. Como todos sabemos, las naranjas están repletas de vitamina C. Luego voy a agregar todo un puño de estas bellas uvas que ayudan a bajar la presión alta. Después voy a poner unas peras enteras que están cargadas de vitamina C y que también están cargadas de potasio y beta-caroteno. Miren eso. Ahora voy a concluir. Voy a colocar un poco de sandía. ¿Pueden ver eso? Con corteza y todo no le hace ninguna diferencia a la Bullet Juicer. Eso va justo ahí. Miren la cantidad de jugo que sale. Ahora, Ralph, quiero que pruébes esto. Recuerda, Ralph, este cóctel está cargado con todas tus vitaminas y minerales esenciales. ¿Por qué no me dijiste que Lozano sabe así de bueno? Porque tú nunca preguntaste. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres probar un jugo? Dime. Ahora de los creadores de la original Magic Bullet, viene la nueva Bullet Express, la última máquina de comidas de ocho minutos. Es correcto. Ahora usted puede preparar para calentar o comer cualquier comida familiar en solo ocho minutos o menos. La Bullet Express pica, rebana y tritura toda su comida favorita, sean vegetales, carne o fruta. Y la mejor parte es que todo va directo en la sartén, olla o plato con el que esté cocinando. Ahora usted puede tener guisado de carne y vegetales listo para el horno en solo 45 segundos. Rebane fácilmente papas y cebollas directamente en el plato. Luego simplemente saque la parte superior, voltee la cuchilla y su Bullet Express está lista para rebanar. Termine con un poco de queso rebanado y ahora su delicioso plato de papas gratinadas está listo para el horno en solo 30 segundos. O rebane y corte zanahorias, apio, cebollas, papas directamente dentro de la sartén. Luego añada caldo para una deliciosa y casera sopa de vegetales lista para cocinar en solo 35 segundos. Y la mejor parte es que, al contrario de las más costosas procesadoras, con la Bullet Express usted nunca está limitado por el tamaño de su recipiente. Ahora puede triturar todos sus ingredientes favoritos directamente en este bol gigante para una ensalada gourmet surtida como en un restaurante, lista para comer en solo 45 segundos. Rápidamente cambie la parte superior y ahora la Bullet Express corta y pica como una procesadora de alimentos. También mezcla y licúa como una licuadora grande. Solamente ponga sus ingredientes y dos pechugas de pavo enteras dentro de la Bullet Express para picar y combinar todo junto. Y lograr una consistencia perfecta para un delicioso pastel de carne de pavo al romero, listo para hornear en solo 45 segundos. Y un postre casero nunca fue tan fácil de preparar. Solo mire como la 1000 Mixer hace pedazos estas galletas y mezcla la mantequilla para hacer una corteza de galletas. Luego combine queso crema con huevos, vainilla, azúcar y jugo de limón. Y miren como la Bullet Express licúa y mezcla todo para obtener un relleno suave para este pastel de queso estilo Nueva York, que está listo para el horno en menos de 60 segundos con la Bullet Express. ¡Asombroso! Usted puede llegar a gastar cerca de 1000 dólares en accesorios de cocina que aún no lograrán todo lo que la Bullet Express puede hacer. Pero ahora mismo durante esta oferta televisada introductoria, consiga el sistema completo de la Bullet Express que incluye el super poderoso 1000 Mixer y sus accesorios por el bajo, bajo costo de 6 pagos de solo 19,99 dólares. También recibirá el libro de recetas Bullet Express Ready y Nate, lleno de deliciosas comidas que puede preparar en 8 minutos o menos. Pero espere, no se pierda esta exclusiva oferta televisiva. Todo aquel que compre mediante este programa recibirá este sorprendente bono que convierte la Bullet Express en la super rápida y super poderosa Juicer Express. Solo coloque frutas enteras como manzanas o peras y observe como la Bullet Express rápida y fácilmente extrae todo el jugo sin dejar una gota. Hasta zanahorias enteras son instantáneamente transformadas en jugo fresco gracias a su poderoso motor de 400 watts. ¡Mire! Hasta gigantes trozos de sandía no son un problema para el Juicer Express y hacer un delicioso cóctel de jugo cargado de vitaminas y nutrientes. Es la manera perfecta de empezar su día. La Juicer Express es comparable a estas jugueras completas que ha visto en el mercado por 150 dólares. Pero llame ahora mismo y obtendrá la asombrosa Juicer Express absolutamente gratis. Y así como el resto de los accesorios de la Bullet Express, los de la juguera son aptos para lavavajillas. Su limpieza es muy fácil. Todo junto suma un valor de 480 dólares, que es suyo hoy por este precio introductorio de 6 cuotas de solo 19,99 dólares. Lo mejor de todo, pruébelas sin riesgos con nuestra garantía de devolución de dinero de 30 días. Y si la Bullet Express no es la más rápida y más versátil máquina de cocina que haya usado, le reintegraremos su pago sin preguntas. Este programa fue una publicidad pagada por Bullet Express.